Bro, bro, no hombre carnal, mira nada más estos tenis carnal, mira nada más estos tenis, mira, 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 oh, hombre, están con ganas, ya sé carnal, no, hombre, están con ganas, homen, déjamelo, mido, rápido, rápido, bro, hombre, no manches, están con ganas, ya sé, hombre, sí, me los quiero llevar, qué, bro, y esas calcetines son rotos, ¿cuáles? ¿Cómo que cuáles, bro? Los que tienes puestos ¿Qué? Bro, estos calcetines no están rotos, carnal Esta es la nueva tecnología, carnal ¿Qué? En la ventilación Para evitar la creación del hongo ¿Qué, bro? ¿Esos están todos rotos, bro? No, carnal Esta es moda europea ¿Qué? Bro, ven a andar comprando te tenis, bro ¡Cómprate calcetines! Eh, murió el bato loco Ah, sí Eh, bro, pero mira como que me queda chueco Me queda chueco Oye, ¿lo estás ocupando, chalán? Ah, no, gracias, ahorita no, sí estoy bien Ah, órale, compa Sobre, para ganarme un taco, carnal Sobre Bueno, está bien, ¿para qué eres bueno? No, hombre, soy bueno para lo que sea Yo soy multiusos, en serio ¿En serio? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, pues agárrate esa escoba Ponte a verla aquí Ah, va, yo me pongo a borrer, carnal Sí, sí, sí ¿Qué? No, no, así no, carnal Volteala ¿Qué? No, carnal, acuéstala Acuéstala ¿Qué? ¿A dónde? No, volteala Ponla como estabas Volteala No, ¿sabes qué, carnal? Así déjalo Así déjalo Mira, esta caja Súbela aquí arriba, por favor Bueno, Simón, Simón Por favor Por favor Ahí está No, ¿sabes, carnal? Despedido No, ya estás despedido Mi primera chamba Aún recuerdo el primer día Que yo ya cambié Mi jefe me dijo Que yo ya cambié Mira El récord más alto, amigos El récord más alto 7,799 ¿Qué es el que voy a hacer yo? El problema es que acabo de comer Pero no hay pedo ¡Wow! Ay, yo estoy violento Está muy violento ¡Carturo, ya! ¡Oh, pues, superando el récord! ¡Oh, pues, superando el récord! ¡Sapo, sapo, sapo! ¡Venga, sapo, sapo! ¡Sopala, sapo! ¡Dale, sapazo! ¿Qué es eso, sapo? ¡Dale! ¿Estás limpio, verdad? Ya, ya está bien ¡No, soy un bonito! ¡Ey! ¿Les ayudo? ¡No, carnal! ¡No, estamos bien! ¡Apartito no alarmas! ¡Ándale, ándale! ¡Les ayudo, les ayudo! ¡No, aparte ya no hay trapos! ¡Así está bien! ¡Ya, carnal! Gracias Ya, aparte ya vamos a acabar ¡Ándale! ¡Estoy bien aburrido! ¡Yo les ayudo! ¡Ándale! Bueno, tráeme el agua ¿El agua? Bueno, traete el agua, sí ¡Le echo! Sí, échale ahí en donde le está tallando ¡Aquí, va! ¿Qué? ¿Qué? ¡Era el carro! ¡Era el carro, carnal! ¿Voy por más o qué? ¿Qué? ¡No! No, ahora sí le echo ¡Al carro! Sí, al carro Perdón, ¿en qué parte? ¡Eh, vato! ¡Es que ese vato se atraviesa, vato! ¡Pero le estoy echando al carro, carnal! ¡Pero le estoy echando al carro! ¡Pero él se pone enfrente! ¡Es que no me ibas a echar allá, no acá! ¿Dónde? Ayúdale, por acá Bueno, pues déjame el hecho, déjame el hecho, déjame el hecho Ahora sí le voy a echar al carro Pues sí, pero quítate porque si no te va a caer Quítate porque si no te va a caer Te voy a echar al carro ¿Qué tal, oiga? ¡Vendo un huevo estrellado! ¿Un huevo estrellado? ¡Sí! No, oiga, no nos lo vendemos así Nada más de esta forma ¡Ah, mira! No vendes huevos estrellados ¡No, así no, oiga! ¡Ah, mira, le da hueva! ¡Le da hueva! ¡Pues me agarras un huevo! ¡Y me lo haces así! ¿Qué? ¡No, oiga, es que así, así! ¡Me lo haces así! ¿Qué? No, oiga, pero es que si yo no lo puedo hacer ¡Así! ¡Ah, quiere un huevo estrellado! ¡Sí! ¡Venga! ¡Ahí está su huevo estrellado! ¡Hombre! ¡Ah, bueno! ¡Usted también quiere un huevo estrellado! ¿Qué? ¡Quiere un huevo estrellado! ¿Qué dijo? Ah, que nada No, 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 nada ¿Qué cuanto va a ser del huevo? Bueno Eh, cincuenta Ah, sí, cincuenta ¿Cincuenta? Sí ¡No lo bestia ni un kilo! ¡Ahí está! ¡Tobres! ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda, amigo? ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? ¿Cuándo, bro? Pues, ¿cómo que cuándo? Pues, ahorita, carnal ¿Ahorita? ¿Timón? Pero, pero me estás viendo el clima, bro Está todo feo ¡Grande, carnal! ¡Hombre, estás con ganas, carnal! ¡Hombre, estás especial para la carnita asada! ¡Hombre, ya me traje el carboncito! Mira, la carnita Y mira, carnal No puede faltar ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a hacer la carnita asada, carnal! ¿Qué? Pero, espérate ¿Sabes quién tiene bocina, carnal? Yo no tengo ¿Quién? ¿Ahorita para conseguir una bocina? ¡Mmm, hombre, vato, loco! ¿Ahorita puedo conseguir una bocina? ¡Ey, carnal! ¡Ey! ¿Dónde va a ser la carnita asada? ¡Ey! ¡Ey! ¡Hombre, es lo que voy a asimitar! ¡Ah, no, hombre, chale! ¿Qué onda, culpita? ¿Qué? ¿Tú eres el del carro? ¡Ah, sí, sí! ¡Ah! ¡Sí, es el que lo viene a ver! ¡Sí, sí, yo vengo a verlo! ¡Ah, no, pues, chequelo! ¡Mira cómo está! ¡Ah, es este! ¡Sí, sí! ¡Ah, mira, hombre, está muy bonito! ¡No, está en perfectas condiciones! ¡Órale, no! ¡Y tiene buenas llantas! ¡No, sí, sí, tiene todo! ¿Y del motor qué tal anda? ¡No, no le falla nada! ¡Está como nuevo! ¡Tiene clima, tiene todo! ¡Ah, bueno, pues, me lo voy a llevar, compita! ¡Me lo voy a llevar! ¡Sí, confío en ti! ¡Ah, me lo voy a llevar! ¿Cuánto habíamos quedado? ¡Sí, pues, son dos garrafones de agua! ¿Dos garrafones? ¡Sí! ¡Ah, bueno, pues, aquí estás, mira! ¡Ah, qué bien! ¡Eh! ¡No, pues, mira, aquí están la papeliría y las llaves! ¡Ya quedó, compita! ¡Todo en regla! ¡Sí! ¡Ya quedó un placer hacer negocios contigo, compita! ¡No, no, usted oye a usted! ¡Uh, con ganas! ¡Ya tengo para bañarme! ¡No, hombre, lo hice menso! ¡Uh, con ganas! ¡Gracias, compita! ¡Sí, sí, a usted! ¡Sobres, carnal! ¡Te doy 100 pesos, carnal! ¡Sí! ¡Si me ganas en el box! ¡Sobres, carnal! ¡Sobres, ándale! ¡Pótelos! ¡Pótelos! ¡No, no manches! ¡Ay, qué carnal! ¡Hombre, te doy 500, carnal! ¡Sobres, fúntelos, carnal! ¡Que no esté de miedo! ¡Te doy 500 si me ganas! ¡No, no, pero no seas picudo, bro! ¡Hombre, te doy mil! ¡Te doy mil! ¡Sobres, mil, carnal, si me ganas! ¡No creo, carnal! ¡Pero sobres, mil! ¡Ah, sí, pero, pues es que mira! ¡Ah, sí es cierto! ¡Bueno! ¡Te doy 1.500, carnal! ¡Sobres, te doy 1.500 si me ganas así! ¡Si me ganas así, te doy 1.000! ¡2.000! ¡Ah, ya va quedando, qué rico! ¡Qué, qué, no, bato! ¡Nenme, no, bato! ¡Así no! ¡Nenme, mira, guacha, carnal! ¡Mira, checa! ¡Qué! ¡Casi, bato! ¡Así, como los meros machos! ¡Qué! ¡Así! ¡Así! ¡Aaah! 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 ¿Qué estoy haciendo? ¡Ve, qué onda, carnal! ¡Hombre, estoy jugando tazos con este morrido, carnal! ¡Pero, Nenme, ni el arma! ¡Mira! ¡Le voy ganando todo! ¡Sobres, de uno, de uno! ¡Pon, sobres! ¡Primis! ¡Palita! ¡Aaah! ¡Oh, mando de suerte! ¡Nenme, bro, no seas así, bro, no gustes! ¡Ah, qué! ¿Eh? No, no, no vale eso. ¿Cómo que no? ¡Pues si son trucos! ¡Ah, no manches! Préstame uno tú. Préstame un tiro abajo contigo, contigo. ¡Sobres, ándale! ¡Sobres! ¡Primis! ¡Sobres, dale! ¡Sobres! ¡Palita nuclear! ¡Aah! ¡Hitauro, ya! ¡Aah! ¿Qué? ¡Oh, gracias! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué haces por qué? ¡Si me lo gané! ¡Ay, buen morrillo! ¡Ay, Dios mío! ¡Me hace todo su miedo! ¡Ay, va quedando, va quedando ya! ¡Qué, qué, qué! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¡No, así no, bato! ¡Báme, préstamelo, bato! ¡Báme, préstamelo, bato! ¡Báme, tú ni sabes! ¿Va a empezar esto o qué, bato? ¡Eso no, bato! ¡Con la mano! ¿Con la mano? ¡Con la mano! ¡Con las dos! ¡Si puedes, con las dos, con las dos! ¡Sí! ¡Así, bato! ¡Oh, sí es cierto! ¡Ey, bro! ¡Si me haces tan guapo bañarme! ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me la haces? ¿Sí, bro? ¿Qué? ¿Qué, bro? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, ¿qué onda, carnal? ¡No, hombre! ¡Estoy ya comiendo aquí un confleicito, carnal! ¡No, hombre! ¡Está bien bueno! ¡Sí, sí, bro! ¿Pero por qué con las palas? ¡Ah, no! ¡Váme, carnal! Lo que pasa es que... ¡Váme! ¡Como no hay cucharas limpias, carnal! ¡Y me dio huevo a lavar una! ¡No, hombre! ¡Agarré esta en el patio! ¡Estoy bien inteligente, va! ¡Es la pala que usamos para limpiar la caca del perro! ¡No, carnal! ¡Es la otra! ¡Es la otra! ¡No, bro! ¡No tenemos otra! ¡No es la otra! ¡Es la única pala que tenemos! ¡Ay, no manches, bro! ¡Ya me lo acabé! ¡Hoy vamos a preparar crema de mielote con mi leche! ¿Te notaste cómo era? ¡Ingredientes! ¡Crema de elote! ¡Y leche de burra! ¡Prendemos la estufa! ¡Una vez que ya está encendida! ¡Echamos la crema! ¡Parece guacaria! ¡Leche de burra pa' que salga todo! ¡Meneamos! ¡Eh! ¡Eh, no me estés grabando! ¡No, ya! ¡Ya va a estar! ¡Ah, bien fácil! ¡Echamos otra tapita de leche de burra! ¡Ahora sí, amigos! ¡A disfrutar! ¡Mmm! ¡Ah, mira nomás! ¡Oh, mira! ¡No, mira! ¡No, me va quedando, mira! Ahí no me quedó, carnalito Mira, guacha Mira, hombre, ¿por qué andas comprando? Mira, no, hombre, carnal No, que voy a ir con los compas No, hombre, que voy a ir con unas morritas No, hombre, carnal Que voy a ir a una boda, a una quinceñera Que voy a ir a jugar fútbol, carnal No, hombre, carnal, irá ¿Qué? Quedaron con ganas, va ¿Te pintan los tuyos? ¿O qué? Amigos, este video solamente es para motivarlos Para que vean que los sueños sí se cumplen, amigos Mi sueño siempre fue tener una piscina en mi casa Y miren, amigos Miren Los sueños sí se cumplen ¿Qué? Miren, miren, vato loco ¿Sobres, carnal? Ahorita vengo ¿Qué hagas, bro? ¿A dónde vas? Ah, voy a ir con mis compas, carnal Los locos de la esquina, carnal Puro loco trece trece con el que me junto, carnal Puro maníaco ¿Qué? Ah, bro, ¿puedo ir? Ah, no, bro Es puro malandro, puro maníaco, carnal Tú no eres malandro, carnal Dame puro loco ¿Qué? Bro, esas son tus compas Ah, ¿qué onda, carnal? Dame Simón, carnal Puro malandro con el que me junto, irá, carnal Puro loco del barrio, carnal Nosotros somos dueños de toda esta esquina, carnal Murió el vato de locos ¿Sobres, carnal? ¿Adivina quién te estiró el pelo entre Lupe y yo? Ah, ¿sobres, Simón? Sienta, sí, sí Sí, sí Ahí va, ahí va, ahí va Ah, fue Lupe, carnal ¿Qué? Ah, fue Lupe No, no fue Lupe ¿No? No Ah, bueno Ahí va, ahí va Esto es hijo de Lupe Esto es hijo de Lupe, carnal Ah, me lo vi No, bro, no fue él ¿No fue él? No Ah, bueno Ahí va, ahí va Ahí va ¿Fue Lupe? ¿Qué? ¿Estamos y fue Lupe? ¿Qué? ¿Sí? No, bro ¿Sí fue él? Lupe no fue, bro, no ¿No fue? No, no fue Lupe Ah, no, mejor ya no juego ¿Qué? No, mejor ya no juego que ya no juego ¿Qué? ¿Qué? Muy vato loco Ah, ya tengo bastante hambre Sí, yo también Hombre, vamos a comer ¿Qué? 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 ¿Se la metiste toda Lupe? Hombre, no manches Era para los tres Hombre, por eso está bien panzón Hombre, no manches ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que yo te viñango? ¿Cómo que yo te viñango? ¿Qué? Eh, eh, no No se separen, eh Eh, sepárense Sepárense Eh, no, no se peleen ¿Qué? Quítamelo ¿Qué? Muérate, locos Quítamelo Sobre, bro Te retó que te comas este limón Con tu y cáscara No, 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 no ¿Qué? No, 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 no Ándale, bro Y te doy un cinco, bro Ten Sobre, sobre, Simón Simón, ande en corto, bro ¿Qué? Oh, no, bro Rifado, bro Oh, no manches, bro Oh No, pero ten Ahí va tu cinco, bro Ten, ahí está No, pero ya está un diez El que sigue Ah, sí Se corta, se quede, carnal No, pues mira, quiero A ver Quiero parecerme a él, mira Quiero, quiero Ah, Simón Ahorita te lo hacemos Sí Sí, sí, corto Sobre, se quedó ¿Qué? Pero, pero no me veo igual ¿Qué? ¿Cómo, cómo no? ¿Es igualito? No, no, mira Él tiene los ojos de color Y está güero Yo todavía me veo color cartón ¿Qué? Oiga, pues soy barbero, oiga No, no, no No hago milagros También que sí Pero no Ah, bueno ¿Cuánto va a ser? No, pues Doscientos Bueno, ya quedó Gracias ¿Qué? ¿Bro? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, bro? ¿De qué hablas? ¿Por qué estás haciendo el carro ahí? ¿Qué tiene, bro? Yo siempre lo estaciono ahí ¿Pues qué tiene? ¿Pero por qué lo dejas en medio de la calle? Bro Así lo estacionan todos, bro Írate en la calle ¿Qué? ¿Bro? Quita el carro, bro No, pero qué No, bro ¿Qué, bro? Quita el carro ¿Qué? ¿Qué pasa por arriba? ¿Qué? Mure, vato loco No, bro ¿Qué, qué, 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 bro? Me acabo de comprar un nuevo teléfono celular, carnal No, mira, carnal Mira nada más Mira nada más No, hombre Lo mejor de todo es que está firmado por el Toretto Mira, ¿qué? Mira, ¿por qué, bro? ¿Por Toretto? ¿Toretto? Sí, bro Toretto, el pelón El pelón El que no tiene ni un gramo de pelo ¿Qué? Bro El que salió la película de Veloz y Enojado, carnal Ah, el de Rap y Furioso Ah, sí, bro Ah, sí, el pelón, el pelón ¿A poco sí, bro? Sí Ay, pues, ¿cuánto te costó o qué? Hombre, bien caro, carnal Bien caro Mira nada más Mira nada más, carnal Acabo que nada más ocupaba uno Hombre, ya me voy, carnal Porque después me lo panchan Ay, mi riñón Ah, no, ya lo tengo ¿Qué? Mure, mure, vato loco ¿Qué onda, patrón? ¿Qué onda, patrón? ¿Qué onda, patrón? ¿Qué pasó, muchachito? Pues si tu patrón no le tiene miedo a nada Tu patrón hace lo que quiera Cuando quiera, donde quiera Vamos a subirnos uno más extremo ¿En serio? ¿Más extremo uno más bañado o qué? ¿En serio, sí, patrón? Más extremo, miedo Vamos Vamos ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Y no te da miedo? A mí no Órale, viadro, jale Vamos, patrón Ah, ya paré Ya paré, dile que le pare Eh, patrón Que ya le pare, dile Eh, va bien rápido Eh, ya, prénale Prénale, dile que le pare Cálmese, patrón Cálmese, patrón No, pues si no estás rápido y furioso Cálmese un poquito, patrón Eh, me quiero morir Me quiero morir Me quiero morir ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Cálmese un pirón! ¡Cálmese un pirón! ¡Si es un juego para niñas, patrón! Ajas, ajas Pues, ¿qué onda, morro? ¿Qué onda? ¿Qué andas caminando por mi barrio o qué? ¿Qué? ¿Riscazos o qué? ¡Riscazos, riscazos! Eh, me voy a aguantar los riscazos ¿Qué tienes, carna? ¿Por qué andas así? ¿Qué onda, carna? ¿Cómo? Desde que te hiciste el tatuaje Es como que me llevaron Ah, carna, pues Que hay rangos Mira, ¿sí ves? Hay rangos, carna ¿Tú cuántos tatuajes tienes? No, no, pues ninguno, carna No, pues, tanto Respetame, carna Yo soy más malandro Yo soy más malandro Tengo más tatuajes Mira, mira, este vato ¿Por qué te me atraviesa? No, carna, discúlpame Tu sombra me estorba Tu sombra me estorba ¿Por qué te me... ¡Riscazos, tú también! Eh, ya ves Nadie me aguanta riscazos Nadie me aguanta riscazos Ay, yo no me voy a mover Yo no me voy a mover No, yo no me voy a mover Que pase por otro... Eh, mira, aquí, compa Aquí, aquí Eh, no manches Yo no me voy a mover Que el vato pase por otro lado Yo aquí no me muevo, mira No me voy a mover ¿Qué onda, carna? Agase por un lado Porque lo atropello ¿Qué onda? No, pues, sí, está bien ¿Qué? Ay, estamos que fue la letra Eh, bueno, no le estás viendo los ojos, vato Eh, él te está viendo los ojos No, no le estás viendo los ojos No le creas, señor No le creas, señor No le vio los ojos, señor Señor, no le vio los ojos Hombre, súbase, mi hijo Hombre, súbase, mi hijo Hombre, ni sabes lo que te va a hacer Perdóname, señor Ya está, vámonos, güey Ya está, vámonos, güey, vámonos Eh, él te está bajando, señor Eh, eh, eh ¿Qué? ¿Qué corte es ese, carnal? Ah, el michelado ¿Ese morrillo no es el que se hizo el del avatar la vez pasada? Eh, Simón Hombre, no manches Ese morrillo se sabe de moda Sí sabe de cortes chidos Ah, así le sabe Oh, sí ¿Qué onda? ¿Te loco o qué? No, 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 carnal, no ¿No? No, yo con la uno escolar Así con copetito, con copetito Eh, hágase lo culo ¿Qué, qué, qué, qué? No, 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 vato, así no ¿Qué? ¡Nete, vato! Tú ni sabes cortar cabello, vato Ya te dije ¡Préstamelo, vato! ¡Préstamelo! Ahí quedó, carnalito Ya quedó el cortecito ¿Qué? Carnal, pero ¿Qué corte es ese? Ah, carnal Pues ese es el michelado Quedó con ganas, vato Ah, sí, vato La neta es el rechido Quedó, quedó bien chido, men Quítate Tú ni sabes Que botar el pelo Prende de él Ya ves, te dije, vato Es que yo vi un tutorial en YouTube Vato, yo sé de la moda Ay, yo sé de los cortes chines Exóticos No, 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 carnal Lo van a regañar Amarillo Vamos a ponerlo aquí con los amarillos Este es verde Vamos a ponerlo aquí con los verdes Oye, carnal Te quería preguntar algo Ah, sí, sí, dime O sea, pues tú sabes Que ya tengo varios ratos Trabajando para ti, ¿verdad? Ajá Pues te quería preguntar algo Desde hace mucho tiempo, carnal Neta, desde hace mucho, mucho Te quería preguntar ¿Mucho tiempo? Sí, desde hace mucho tiempo Te quería preguntar Ah, no, no, pues con confianza, dime No sabía cómo decirte, pero Pues es que Pues cuando me vas a aumentar Mi sueldo, carnal ¿De qué hablas? Pues de mi sueldo, carnal Del dinero, tú sabes Del billete, del billete Pero, carnal Tienes dos horas trabajando apenas ¿Y ya quieres que te aumente el sueldo? ¿Cómo? Pues por eso, carnal O sea, si tú me dices Que si me lo vas a aumentar Trabajando dos horas y media Pues yo trabajo más bien Le echo más ganas O sea, y también te quería preguntar Por las vacaciones ¿Qué? Si trabajo dos días ¿Me das dos días de vacaciones? ¿O cómo está? ¿Cómo se maneja? Y si tengo puntos de infonavit o algo Para empezar, no sé si estoy dado de alta en el seguro Tengo seguro Imagínate que me accidente o algo ¿Cómo te vas a accidentar? Estoy cargando una piña Y se me caiga en la cabeza No Mira, carnal Lo voy a pensar, carnal Mientras acomoda todo Ah, pues sí Todo, todo, todo lo de la tienda Entonces siempre el patrón Se quiere quedar todo O sea, que igual con cosas de amarillas Con amarillo A uno le echa ganas A uno le echa ganas Para ganarse un pesito ¿Y mi hora de comida? Adelante, Santos Para que vean Que su patrón Es un hombre de de veras ¿Qué? Eh, ya préstamelo Que llevas cuatro horas jugando No es ciber Yo también quiero jugar Ne, ne, pues si Para eso yo estoy pagando Estoy pagando a diez la hora ¿Cómo vas a andar pagando? Estoy pagando a diez la hora Es exhibición Te lo voy a pagar Si no me lo prestas Eh, tú que me lo pagues Yo que te reviento la mollera Ah, ¿seguro? Sí, seguro Ahí está Vamos a salir por uno Eh, ya jugando Espérate Ya lo perdí Ya lo perdí Ya me voy No lo encuentro No está en ninguno De estos canales Sigue cambiando Ay, eres muy lento Déjamelo a mí Vas muy rápido No sabes lo que estás viendo Claro que sé Quiero intentar eso Pero con esto Chicas, ¿sabían que están regalando Un millón de dólares A las personas que salgan afuera Y griten Me pica el culo Un millón Sí, sí Lo leí el otro día En mi celu Cata Me pica el culo Me pica el culo Me pica el culo ¿Cuánto apostamos? Nos hacemos un tatuaje Perfecto, dale Apostamos Y sí Así hacemos el juego más picante Bueno, el que pierda Eh, compra Unas zapatillas Para el otro Va Va, genial Gane Ay, no Dama Pero te digo que los mosquitos Sí polinizan Pero ¿cómo van a polinizar, boludo? Esas son las abejas ¿Cuánto apostamos? ¿Hm? Apostamos que El que pierde Grita acá Me pica el culo Listo, genial A ver, búscalo ¿Viste? ¿Eh? ¡Epicálcula! Datos que te dejarán alucinado Shockeado, digo Esto no es agua corriendo Sino que es un papel Interesante Y esto No es un humano Es un pedazo de caca ¿Mamá? ¿Qué? No, voy a bucear abajo del agua Bueno, anda ¿Me avisás cuando llegue a 30 segundos? Dale, sí, sí, sí Bueno Uy, che, ¿qué hora es? Las cinco y media Hija Rapunzel Otra vez está vieja de mierda No puedo esperar mucho más Ahí voy, ahí voy Pará un poco, pará ¡Qué vieja del orto! ¡Me vas a romper el pelo! ¡Tú pi...! Acércate al espejo A ver, ¿qué querés? ¿Sabes qué hay ahí? Una chica fuerte Joven Muy hermosa Y segura de sí ¡Ay, gracias! ¡Ah, y ahí estás tú! ¡Te haces la graciosa! Oye, Mati, eres muy chingón ¿Qué chingón? ¿Chingón la pelota? Vení pelotudo Chingón es bueno No hay pedo ¿Qué pedo? No me tiro un pedo Mira, Mati, eso es una biblioteca ¡Ay, eso es una biblioteca! ¿Qué hay adentro? Libro, pendejo ¡Ay, gracias! Ya sé que soy joven Pero es una mala palabra ¡Ah! No manches, un libro de poesía No, no, lo estoy manchando Quédeme aquí, estoy manchando Oye, Mati, ¿quieres una concha? Eh, para, invitame un café primero, loco Pero no dijiste que íbamos a la plaza ¿Dónde están los arbolitos? ¿El césped? ¿Dónde está? Pero esto es una plaza acá ¿Aguas? No quiero aguas, gracias Pero lo que hiciste era rápido Casi me reviendo todos los rocles en la jeta Bueno, dale Metele mecha Amanda, trepo Sí, ¿qué querés? ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Lo que te cuelga tras las orejas ¿Esto? Son tresitas, boluda Permito peinados así en mi escuela Y el que tenés vos lo permites Porque te queda para el culo Te las quitas antes de venir a la escuela mañana ¡Bien pedo! ¿Qué te pensé? ¡No la vas a arrancar, estúpidea! ¿Por qué todas las mamás se despiertan De la misma manera cuando vos lo vas a despertar? Mami Má Má Mami ¿Qué es esto? Es una nueva máquina que inventé Ah, bueno, dale, prendelo Mirá vos, estás buena, eh Mirá, ¿te gusta? Sí, es un sol ¿Está lindo o no? Ay, mirá Hice una florcita Qué tierno ¿Te gusta mi barco? Mirá, ¿te gusta? Es plantón, le doy esponja Yo hice una maceta Ah, está linda ¿Vos tomaste clases? Uno, azul No juego más No, yo no juego más ¡Todo te tiene que salir bien! ¡Todo te tiene que salir bien! Se hace basura Ay, amiga, no puedo Estoy en Nueva York ahora Después hablamos Ahí voy, amiga Acá no pasó nada ¿Ok? Esto, cachete la boca Dios Violeta, vení Dios Todo mal, me sale Todo mal Ay, ay, garaños ¿Cómo tendré el mejor cabello? Según TikTok Primero desenredate tu pelito bonito Que Dios te dio Y ahora esa crema Mucha crema Póntelo y vuelve a desenredar Y ahora vamos a usar gel Así es Gel Y lo vas a apretar hacia arriba Apriétalo ¡Apriétalo con odio! Y ahora lo vamos a secar Con un difusor A máxima potencia Máxima velocidad Y vamos a empezar Con las puntas Así es Esas puntitas que quedan secas Y ahora vas a masajear la raíz Ay, masajea la raíz Eso Masajea la raíz, perra Y listo ¡Pum! El mejor cabello del mundo Es que he cansado que la gente me diga Que si me plancho el pelo Me va a quedar bien No, mi amor No, no Me queda para el reverendo jefe Y hoy me lo voy a planchar Así que ves Ayer me peiné el pelo Hoy me lo plancho Bueno, mañana me lo corto a la mía Ahora van a ver lo bien que me queda, eh Ay, no Qué hermoso que me quedó Me hago una preguntita Porque esto está más largo que esto Nadie lo sabrá nunca Me compré este lector de mentes Que básicamente le lee la mente A cualquier cosa Así que vamos a probarlo ¿Qué estás pensando? Sacame esa cosa de la cara, pendejo A ver, a ver, ¿qué estás pensando? Pendejo del culo Dame de comer Que tengo hambre La conferencia de... Ay, estas mascotas no me quieren A ver, ¿ustedes qué están pensando? Te voy a seguir, Mati Vamos, gracias El padre de Marta tiene cinco hijas Sarra, Serra, Sirra, Zurra y... ¡Zurra! Marta, boludo Ay, no, se escapó un mono, seguridad No soy mono ¿Qué es eso? Un pavo gay Bueno, este es el hábitat de los camellos Que tienen dos jorobas Y han sido domesticados en Asia Ahora bien... Una pregunta ¿En qué parte de Asia? No sé, lo acabo de buscar en Google Deja de joder ¿Esos qué son? Ay, ay... Pará, pará Lo tengo en la punta de la lengua, ¿eh? Flamenco, flamenco, flamenco ¿Lo puedo tocar? Yo lo toqué el otro día Y a mí no me pasó nada Y por acá estamos en el hábitat de las zorras ¿Tu familia? Una pregunta Preguntas al final del recorrido Una pregunta Preguntas al final Bueno, y ese fue nuestro recorrido Ahora voy a pasar con la gorra Si quieren dejarme propina ¿Y puedo hacer las preguntas ahora? Dame mil pesos y te dejo Pará Yo vi gente con uniforme ¿Por qué tú no tienes el uniforme? Ah, no, porque yo no trabajo acá Que hay que tener un uniforme Se va a llamar Douglas Como yo Pero señor ¿Cómo se va a llamar Douglas Si es una niña? Bueno, Duke Ladies Ah, claro Duke Ladies Por supuesto Del Mar Del Mar, claro ¿Cómo puede faltar el del mar? Mulde original, ¿cierto? Sí Claro Del Mar Bueno, claro Madre, tu pedazo de cinema, colega Pasa, Rulo, pasa Guau, está mazo flama Está todo flama ¿Quieres una palometa, chorba? Vale, pero solo una Madre mía, solo una Hice una, colega Que escucha, Rulo Que si tienes miedo en la película Lo que sea, vale, tronga Agárrate aquí, ¿sabes? Esto es fuerte Que yo te protejo Aún me caso ¿Qué tal a la mano? Perdón, perdón A ver, por favor ¿Puedes guardar un poquito de silencio en la sala? ¿Eh? ¿Tú quién te crees? Que te enchufo, ¿eh? Eso ¡Pelo cebolla! ¡Tira de la tienda, tonto! ¡Que te di cuenta las palomas! ¡Silencio! ¿Sí? ¿Sí? ¿Y tú qué dices, vieja? Que te va a dar una atacada patata Viendo la película de miedo ¡Gentusa! Cuando meriendas en clase Con el vértice A más B Nos daría el vértice del ángulo Porque 55 más 124 Es igual Javier, ¿qué haces? Echa, echa, echa ¡Sandy, te callas! ¡Por favor! ¡Silencio por ahí atrás! Porque esto va a entrar en el examen Y luego no quiero lloros Entonces, según el ejercicio que os mandé ayer Que teníais que haber hecho todos Y todas Los tipos de ángulos Regulares I, I, E y W Al resultado El ejercicio del triángulo Lo vais a... Oye ¿Por qué huele a cola KO? ¿Alguien se está haciendo un cola KO en clase? Repito ¿Alguien se está haciendo un cola KO en clase? Ha sido Javier Javier ¿Qué? Te estás bebiendo un ¿Con la KO en clase? ¿Acaso tengo la boca manchada de chocolate o algo? ¿Es que...? Niños de antes En educación física A ver, por favor Tercero B Vamos a calentar con tres vueltas al campo Vale, venga, por favor Vale Pol, Pol, corre Que te eche una carrera Ay, sí Vale, vale Espera que voy a poner el cronómetro ¡Corre! Tengo casi cuatro añitos Crezco muy despacio Venga, vale Ahora vamos a hacer los equipos Vale, tenéis aquí los petos Equipo amarillo Y equipo naranja Profe, mi peto huele a sudores Ay, espera Javi Voy Javi Voy Ay, ahí que vas ¿Dónde el ojo? Niños de ahora En educación física A ver, por favor Vamos a calentar Corriendo con tres vueltas al campo ¿Vale? Sí Tres tiritos a la cachimba Ese es mi Carlitos Venga, va Uno Dos Carlitos Podemos guardar la cachimba en clase Por favor ¿Eh? ¿Pero tú qué quieres que te enchufe con la cachimba o qué? Mira Carlitos No me hagas enfadar y ponte a correr, ¿vale? Te vas a poner a correr tú Pero alpargata Ah, muy bien Te acabas de ganar un parte de amonestación ¿Cómo? ¿De amonestación? Tú, Jonas Pilla un par de piedras Te vas a enterar ahora ¿Qué? ¿Qué? Los de la primera fila Hablando en clase Santi ¿Qué? ¿Viste ayer el nuevo capítulo de Doraemon? Sí, sí lo vi Estuvo súper divertido No hables muy alto Que si no el profesor no se escucha Javier y Santiago ¿Puedes saber qué hacéis de charleta? En clase Perdón No Javier Los dos Fuera de clase Fuera No Los de la última fila Hablando en clase Tú, Santi ¿Qué quieres, Javi? ¿Viste el partido de ayer? Sí, 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 sí Que golazo de Fede Valverde, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Cómo le dio ahí? ¡Pum! O sea, ¿un golazo? Es que ese tío es un máquina Un máquina Eh, Paulita, ¿qué haces, tú? Es que estoy haciendo tistox Espera, espera Que te animo un poco Paulita Paulita ¿Qué tonto eres, Javi? Cuando te tiras una flatulencia en clase Oh, no Un pedo ahora, ¿no? Por favor Me lo van a escuchar todos Mira, voy a toser y así no se dan cuenta Profe, Javi Javi ha estado Javi ha estado dos minutos Tirándose un cuesco Eso es mentira Javier Nos gustaría poder seguir respirando aire puro ¿Podrías abandonar la clase? Por favor Niños de antes Cuando ven un policía Ojalá mis sueños Se hicieron ¡Hala, mira! ¡Ahí va! Mira, Marcos, un policía Sí, qué guay Mira qué traje más chanchis Ya ves ¡Qué viene, qué viene! Hola, muchachos ¿Todo bien por aquí? Sí Sí De mayor quiero ser como tú Para atrapar a todos los malos Bueno, pues para eso tenéis que estudiar un montón, ¿eh? Bueno, pequeñajos Voy a seguir cuidando las calles ¡Te quiero, señor policía! Niños de ahora Cuando ven un policía Pues hermano Le cogí al nota Le enchufé así, hermano ¡Motón! ¡Tú destruí! ¡La pamba! ¡La pamba! ¡La pamba! ¡Buenos días, caballeros! ¡Sí! ¿Se puede saber qué hacen ustedes ahí sentados? ¿A ti qué te importa, a ti, Piano? ¿Qué estás molesto? ¿Quieres molestar a mi colega? ¿Te estás molestando? ¿Te estás molestando? ¿Te estás molestando a mi colega? ¿Perdona? Vamos a ver ¿Me vais a dar la documentación ahora mismo, los dos? La documentación quiere el nota ¿A usted qué va a hacer, hermano? Mira, mira mi documentación, hermano ¡Venga! ¡Ah! ¡Oye! Pero bueno, ¿será posible? ¡Venden aquí! ¡Tira, tira, tira! ¡Madrid, tira! Los de la primera fila, comiendo en clase ¡Sí! Eh, Javier ¿No estarás comiendo en clase? ¿Eh? No No te quiero volver a llamar la atención Los de la última fila, comiendo en clase Bueno, bueno Menudo filetaco ¡Paula! ¡Uh! ¡Dime, Javi! ¿Me pasas el ketchup, porfa? ¡No! ¡Yo tengo la salsa barbacoa! El ketchup lo tengo yo, Javi Toma Gracias, tío A ver, ¿alguien ha pedido croquetas de jamón? Aquí, marchando Gracias Y un poquito de pan, cuando puedas Ya no me dejaron, bro Porque, como dije, una mentira Ya no me van a dejar salir En este momento Nadie es más intenso y más cansón que yo Queriendo tomarme fotos a toda hora Claramente, él no soy yo Pero el outfit está lindo Y yo dije, soy copión Así que vamos a copiarlo Mira, tengo este cargo negro Empezando está súper largo Pero eso se dobla Segundamente, una chaqueta así como negra Y un saquito por debajo El outfit todo negro no me convence Pero yo tengo este saquito blanco Entonces yo creo que en lugar del saco negro Voy a colocar este blanco Y ya encima la chaqueta Yo tengo estas dos opciones Pero creo que voy a ir por esta Porque esta es como más elegante Tenemos un problema con los zapatos Porque miren los zapatos de él Y miren los míos O sea, son casi los mismos O no, o son los mismos Pero yo soy enano Yo soy súper chiquito Entonces me voy a tener que poner estos Porque si me pongo los bajitos Tendría que remangarlo como hasta esta parte de acá Y pues marica bebé Daña como el bolsillo Por último los audífonos Y ya Y así quedó el outfit completo Apenas estamos buscando spots Y yo quiero como algo así Como más naturalcito Como un cafecito Aquí intentamos como sacar las fotos Pero no me gustaron tanto Entonces fuimos a un segundo lugar Y marica ya se estaba haciendo de noche Como cosas raras Yo llegando tarde a todo lado Pero creo que quedaron lindas Entonces vayan a darle like En mi insta Get ready with me Mientras te cuento Como ayer en el aeropuerto Un viejito me manoseó Bueno, yo estaba en Cali Y ayer ya me devolví para Bogotá ¡Ay, fue puta! Como cosas súper raras en mi Llegué tarde Entonces cuando llegué Las sillas ya estaban todas ocupadas Y la sala de espera estaba llena Yo no me iba a quedar parado como pendejo No, yo me sentí en el piso Pero me senté al lado de unas sillas Y en la silla estaba un señor Yo le pongo que tenía unos 50 años La verdad no sé cuántos años tenía ese señor El caso es que la silla que él tenía al lado No estaba ocupada como por una persona Sino que había un maletín Y el señor en un momento me dice Oye, ¿te quieres sentar? Y quita la maleta Y yo, ¡ay, qué señor tan amable! Él siempre me trataba de poner con verda Como, bebé, ¿qué te parece el clima? El señor no contento con que yo lo estaba ignorando Me dice que le preste mi mano Porque yo tenía la mano llena de anillos Entonces él me dice ¡Qué bonitos anillos! Los puedo ver Y yo, ¡ay, sí, dale! ¡Ven los tí! No aclaré que en todo el tiempo Que él me colocaba con versa Al principio era normal Pero ya después uno se da cuenta Cuando alguien está queriendo como coquetear contigo Entonces yo sentía que él estaba queriendo coquetear conmigo Y cuando me agarró la mano Le puse mi mano así como para que vea los anillos Y él me agarró la mano de una forma O sea, la agarró de una forma morbosa Como de una forma Ojalá nunca les haya tocado vivir esa sensación Pero los que han pasado por esto Saben a qué me refiero Y a qué sensación tan desagradable es Y no solo fue que como que me agarró la mano Sino que como que mientras me agarró la mano Yo lo volteé a mirar así Y él me miró de una forma tan horrible Yo lo que hice fue de una sola quitarle la mano Y me paré con mi mamá Y te dije Ay, ya vengo, voy al baño Voy al baño Nunca volví Me senté por allá en una esquina Al otro lado del aeropuerto Y nunca más volví a ver a ese señor Menos mal Que en el avión yo no lo volví a ver Ey, yo tenía miedo que él me tocara otra vez con él Pero no Y ya, fin ¿Por qué no me sigues en Instagram? Ve a seguirme en Insta Hola Liz Hoy te voy a mostrar cuál es mi rutina de skincare de la noche Lo primero que hago es humedecerme la cara Para ponerme el limpiador facial Y me empiezo a hacer masajitos en el rostro Más o menos por un minuto Para que quede bien limpio Enjuago y me seco la cara a toquecitos Importante Aquí ya estoy listo Entonces me pongo niacinamida Que es el primer serum A mí me ayuda para la producción de grasa Y los puntitos negros Luego me pongo el segundo Ácido hialurónico para hidratar la piel Y me hago así como toquecitos en el rostro Para que absorba muy bien Este me lo compré hace poquito Es algo con cafeína Entonces sirve para las ojeras Primero me pongo en la parte de abajo Y ya luego en la parte de arriba Por último esta gel Que me ayuda bastante Para las manchas O las zonas de la cara Que tengo muy sensibles Y ya Eso fue todo Esas son las cosas que me pongo en la noche Espero que te haya gustado Te quiero mucho, bye Oigan, les voy a mostrar Mi disfraz de Halloween Es este, no esperen más No crean que es porque no tengo plata Para comprarme un disfraz nuevo Y bueno Es porque yo siempre quise tomarme fotos así Aesthetics de fantasma Básicas de Pinterest Con mis gafas que me regalaron en el cine Bueno, iniciamos tomando las fotos En uno de estos resbaladores de niños Luego bajamos al parqueadero del conjunto Que no era para nada estética Uy, está súper linda esa moto Está súper linda Aquí somos bien atrevidísimos Entonces yo me trepí ahí Luego fuimos al supermercado A pasar pena que todo el mundo nos mirara Bueno, estamos llenando el carrito Con cosas que no vamos a comprar Hasta que nos regañaron Buenas noches Buenas ¿Cuándo terminen por todas las fotos El muchacho se puede quitar la sábana? Ah, sí, sí, sí ¿Vos puedes creer que esos desgraciados vigilantes Nos hicieron borrar las fotos? Vigilantes, si están viendo esto Hay una función en los teléfonos Que dice eliminados Y uno se mete ahí y recupera las fotos Brutos Voy a recuperarlas Y a escoger las que voy a subir Porque me tomé varias Pero ya las subí a mi Insta Entonces pueden ir a criticarme Y decirme Guau, qué fantasma más feo Hoy en su sección favorita Arreglando Slimes Estos estaba a punto de botarlos Porque miren Esto ya no parece slime Esto se volvió como gelatina Pero vi un comentario que dijo Bebé, mételo al microondas Que eso ahí se arregla ¿Qué te puedo decir? Me causó curiosidad Entonces vamos a intentarlo Esta refractaria grandota No cabe en el microondas Entonces vamos a echarlo en la chiquita El comentario decía como O sea, literalmente como Echar solo el slime Y ya No es por ser así como malvibroso Pero me da miedo Que esto se explote en el microondas O sea, imagínate que si me encendíe la casa Ustedes un día llegaron a tener Es que el tal moco de gorila Bueno, creo que hice uno Sin querer queriendo Y llegó la hora de la verdad Ay, marica, tengo miedo Voy a ponerle como un minuto Para empezar No sé si lo alcancen a ver Pero Ahí está Si se me explota la casa En mis historias de insta Los mantendré informados Me llegó Me llegó Mis salvavidas Yo no sé Si es verdad O es mentira Pero yo he escuchado Que utilizar gafas Como que te hunde esto acá Probablemente sea mentira Y probablemente me estafaron Me engañaron Pero por si las moscas Yo me pedí unos lentes de contacto Unos nuevos Porque yo tenía estos de acá Ay, pero estos eran tan malos Yo me ponía esto Y a los cinco minutos Marica, ya me estaba doliendo La cabeza Los ojos El pelo Las uñas Por este ojo Veo No tanto Pero veo Pero por este Ni te cuento O sea, no veo ni un carajo Entonces, pues Son dos fórmulas distintas Esperemos que Estos no me hagan doler los ojos Ay, se salió No sé si es normal Pero como que Veo alrededor Y me mareo Voy a probarlos Una hora Y en los comentarios Les aviso Si todo bien O todo mal Hoy le quiero hacer Una broma a mi hermana Con su nuevo celular Hace unos días Me mandó plata Para que yo le comprara Un celular Por internet Porque ella no tiene tarjeta Lo que ella no sabe Es que quiero hacerla pensar De que la estafaron Quiero utilizar este celular Que está destrozadísimo Y enviárselo En lugar de él Pues que el que ella compró Y además en una caja Que ni siquiera es la de él Es mi hermana mayor Entonces ella no sabe hacer Como compras por internet Y le da miedo que la roben Pero yo siempre me pide el favor a mí Entonces estoy seguro Que se la va a creer La verdad Hasta yo me la creería O sea, ponerle que compré algo Por internet Y me llega esto No marica, me muero Para que fuera así como Más creíble Ella no sabe Que el que vendió el celular Me lo envió primero a mí Y yo se lo voy a enviar a ella Ella piensa Que el que lo vende Se lo envía directamente a ella Yo pienso todo papi Ahora solo queda Envolverlo Y enviarlo Like para la segunda parte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!